Buenas noches mis amores. Bueno mis amores, hoy les voy a enseñar cómo dejé mi hogar después de la navidad. Ya limpié todo, ya dejé todo limpio, todo recogido, recogí todo lo que es el árbol, todo lo que tenía de navidad lo recogí todo. Solo dejé la velita roja porque me encanta tener algo rojo siempre en la casa. Bueno mis amores, miren, ya recogí el árbol que lo tenía aquí. Ya volví, dejé todo como lo tenía antes. Así tengo la mesita de la esquina, la cortina. Ahí tengo la silla de la niña y el asiento para que comparta con nosotros. Allá tengo ese espejito. Bueno mis amores, y también les cuento que pienso pintar la casa, bueno yo creo que de blanco otra vez, porque mi casa es oscura. Todavía no le hemos puesto lámpara, que también pensamos ponerle. Y ya como tengo los muebles oscuros y aquella pared que yo pinté también oscura, pues entonces pienso dejarla oscura. Pienso dejarla clara, que pienso dejarle la pared clara. Miren mis amores, así ya tengo mi sala de nuevo. Y así ya tengo la sala de la tele, todo. Y así puse esto. Así tengo la casa para allá después de Navidad. Ya recogí todo, tengo todo despejado. Así se ve desde aquí. Miren como tengo también la escalera. También le quité las alfombras que pienso arreglarla. Pienso ponerle, pintarla. No sé si la pinte o le ponga. Vi un tal muy lindo que son de escalera. Miren como se ve la sala desde aquí. Se ve todo despejado, ya limpié todo. Aquí desde el comedor, la entrada. Bueno mis amores. Ahora les voy a enseñar como dejé mi comedor. Después de la Navidad también. Ya quité todo lo que es de Navidad. Puse mi nueva servilletera. Que siempre la voy guardando cada etapa. Yo tengo servilletera de todas las ocasiones. Y ya esta es la que dejo hasta que vuelva a decorar mi casa para algún evento. Otra cosa. Ya tengo todo así. Mira así dejé mi mesa. Aquello que está allá en la esquina, eso es la leche de la niña. Así está mi mesa. Dejé esto limpiecito. Ya está el palito de grabar. Las recetas que le comparto. Así dejé ya mi vitrina. Y si se fijan, ya no tengo el bufetero. Porque el bufetero, mis amores, ya lo estoy utilizando para otras cosas. Que también se puede utilizar para varias cosas. Miren. Eso vino con la vitrina. Es un bufetero. También lo puedo utilizar para varias cosas. Y vean a ver como ya guardé todo mi cosa navideña. También la guardé aquí. Y lo utilizo para poner la televisión. Así guardé todo. Bien acotejadito. La vajilla navideña. Y todos mis amores. Y tengo la televisión ahí. Bueno, seguimos en el comedor. Así ya tengo todo. No tengo ya nada navideño. Limpié el piso. Y la cocina también. Nunca se la he grabado. Así tengo la pared de mi cocina. Miren. También le hace falta una pintadita ya. No puse tanta cosa ya en ninguna parte. Porque el día menos pensado me pongo a pintar. Porque sí, mis amores. Esa es yo la que pinto mi casa. Entonces no tengo nada, muchas cosas. Porque un día de esto pienso pintar. Miren, mis amores. Así tengo mi área de cocinar. No tengo tantas cosas en la meseta. Porque mi cocina es bien chiquita. Allá tengo mi greca preparada. Para cuando me antojo de beberme mi café. Me lo tomo. Y así, mis amores. Miren. Esa es la área de yo cocinar. Aquí está el macro web. Es bien pequeña mi cocina. Ahí están los botellones de la agua. Y así. Tengo esta pared. Aquí tengo mi nevera. Miren, mis amores. Así tengo mi área. Ese es el cubo del arroz. Y no tengo escurridor. Porque tengo. Nada más uso la cosita esta. Cuando friego, ocurro. Lo pongo aquí arriba. Ocurro la loza. La guardo. Y no tengo que tener el escurridor. Porque saben que mi meseta es bien pequeña. Y así tengo mi cocinita. Es pequeñita. Pero me gusta. Así, mis amores. Bueno, mis amores. Espero que les gusten. Mi arreglo. Como tengo todo después de Navidad. Todo despejado. Un día de esto les comparto. Para cuando vaya a pintar mi casa. Bueno, mis amores. Ahora voy a terminar. Voy a seguir de limpiando. Porque tengo que limpiar arriba. No he limpiado todavía las habitaciones. El baño. Todo tengo que limpiarlo. Y así. Ya limpié el piso aquí abajo. Ya dejé todo limpio. Miren que le hace falta una pintadita al comedor. Todo eso es pelado ya. Pero el día menos pensado. Me pongo. Bueno, mis amores. Espero que les guste. Después les voy a ir compartiendo más videos de decoraciones. Y de recetas de comida. Ya ustedes saben. Espero que les gusten. Que se suscriban. Me den like. Compartan. Miren, mis amores. Así como tengo la vitrinita. Miren, mía mía, mía ya. Y así. Bueno. Bye.